en aras de los olmos rutita rutita aras de los olmos estamos todas por casi todas amador gafaldo mira aras de los olmos aras rural vamos a ver Esto que es conocido se acaba. Después salimos por aquí, la trabina. Un chilo, un chilo. ¡Gracias! 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 ¡Cáren ahí! ¡No! muy bonita arranco del balde del agua subidita, subidita subidón, subidón ya estamos arriba un saludo a la peña coyote de Gandía a Jesús, a Johan y a Juan Antonio y al presidente y al presidente también el viejo de los rugiables aquí cabe estrechito que bonito arbolito aquí medio caído muy bonito esto es un bajadón larga de cojones todo el merder es por culpa de Julio que bajada es bonita y que rápida por dentro Juanito por dentro un saludo llevo dos semanas sin probarlo no, pero aquí no pone eso le pone barranco de balde del agua este que llevamos ahí atravesando así venga a subir venga a subir es recto tío no 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 uno que se ha ido recto Música ¡Gracias! ¡Eso es que está rota! ¡Sí! ¡No hay nada que ir! ¡No hay nada que ir! ¡Que con la cámara! ¡No hay nada que ir! Camino de la trabina otra vez, coronando, seguimos por el camino de la trabina. Por aquí ya hemos pasado. Es la que tiene los patos más complicados. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Estamos todos así. ¿Vale? Oye, tío, ¿cómo está esto para pegar de aquí una lecha, un añéfalo al cambio? Está para pegar de un añéfalo al cambio de puta madre aquí. Al camino de la cañada, de ahí te vamos al pueblo y cogemos esta senda por aquí, a la derecha. Una merda, si es que no sabe, nos hemos tenido que poner los Juanes delante. ¡Gracias! El pino rebollón. Por aquí a la derecha hay otra, ¿no? ¿Marca derecha? Claro, por aquí. Claro. Tú, tú, y tú descalificado. No, no, los que estéis descalificados sois vosotros por atajar. Barranco del Tomajuelo. El día que hice esta senda con Rafa Pastor la hicimos para el otro lado. Marranco del Tomajuelo. ¡Uh, uh, uh! ¿Puedes estar bien? ¡Bien! ¡Puedo la senda! ¡Bien! 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 Este sí está chulo, pero aquello no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahí está! ¡Barranco del Tomajuelo! Acabando por carretera. En el destino ya, un 37% batería de 700. Bueno, brindando por la ruta de Champagne. ¡Uuuuh! 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 ¡Madre mía! ¡Mira, aquí me voy a poner yo! ¡Eeeeh! ¡Ahora sí! ¡Uuuuh! 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 Gracias por ver el video.